Bueno, recibimos al maestro Luis Gonzalo Jaramillo. Él nos va a acompañar con la conferencia Arqueología y Memoria, Materialidades Inmateriales. Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en arqueología de la Universidad de Pittsburgh. Uno de los temas centrales de interés e investigación es el del surgimiento y desarrollo de las sociedades complejas al nivel de los casicazgos, especialmente en las regiones del Alto de Magdalena, Cultura Agustiniana, el Valle Medio del Río Cauca, refiriéndose a la zona Quimbaya, y el Altiplano Condivoyacense, la zona Muisca. Nosotros, hoy vamos a... Él también tiene una investigación, otra línea de investigación, que tiene que ver con el patrimonio cultural y su relación con la sociedad contemporánea, el cual se concreta en programas de investigación de arqueología preventiva y gestión y coordinación del Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA. Maestro, bienvenido. Ya varios acá los estudiantes lo conocen. Por eso tiene, de todas maneras, nos mandaron muchos mensajes, que qué bueno que haya venido, aceptamos nuestra invitación. Le agradecemos que haya venido aquí al Banco de la República, en Tunja, y a este espacio que lo están escuchando también vía maestría cultural patrimonio de la UPTC. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Y vamos aquí a ver cómo es que funciona el misterioso aparatico. El misterioso para que no... Ok. Bueno, entonces, primero que todo, obviamente, un agradecimiento al Banco de la República por la invitación. Y pues un saludo también muy especial para los panelistas que me han antecedido en el día de hoy. Al público que nos acompaña, creo que hay algún público que ha estado conectado o presente también desde las horas de la mañana. Y pues para ellos un saludo muy especial. A manera de preámbulo, sí quiero señalar que cuando uno participa en eventos de esta naturaleza, siempre hay incertidumbre. ¿Qué es lo que van a comentar? ¿Cómo es que van a presentar los otros ponentes? Y eso a veces se hace un poco más difícil para quien está de último, que es el caso mío en el día de hoy, porque con las presentaciones anteriores es mucho lo que se ha dicho, muy interesante, muy importante, sobre ese tema con el cual nos convocaron, arqueología y memoria, que era básicamente la frase alrededor de la cual tratamos cada uno de generar una reflexión que resulte interesante. Dicho eso, para no ser en extremos reiterativos sobre la marcha, voy a tratar de hacer algunos ajustes para no caer en muchos lugares comunes. Dado que la temática y los horizontes de vista, de perspectiva, sobre algunos de estos temas, creo que los compartimos, es lo que he podido percibir en las presentaciones. No obstante, no lo voy a lograr 100%, porque si no, lo que yo tenía preparado va a ser incomprensible. Entonces, vamos a hacer aquí algún ejercicio. Bien, dicho esto, entonces voy a tratar de leer aquí un poquito este texto, donde, como indica el título dado a mi presentación, lo que quiero plantearles es una reflexión que matice la contradicción que la expresión materialidades inmateriales establece para discutir cómo, más allá del discurso de las materialidades con el que se asocia a la arqueología y por extensión lo arqueológico, estas resultan de poco valor en ausencia de discursos, relatos y prácticas que, como dominios de lo inmaterial, las materialicen en el presente y sobre todo las proyecten en el futuro. Si se quiere, voy a tratar de hacer una reflexión alrededor de la compleja relación entre lo tangible y lo intangible o mejor aún, una reflexión entre cómo memorizamos o memorializamos, podríamos discutir sobre esas palabras, y de cómo creamos memorias ancladas en materialidades y sus inmaterialidades significativas asociadas. La reflexión al final de cuentas busca aportar al esfuerzo que los organizadores se han trazado con este evento en el sentido de hacer accequible a un público más amplio y no necesariamente experto o familiarizado con el tema patrimonial de marcos de referencia para la gestión ciudadana en un proyecto como el del Claustro de San Agustín como museo de sitio que se convierte o espera convertirse en, podríamos decir, un faro para la gestión social para los tunjanos en las próximas décadas. Para desarrollar estas ideas creo pertinente empezar por referirnos más que definir al contexto material que aquí nos convoca, es decir, el del Claustro de San Agustín. No ha sido poco el esfuerzo intelectual, académico, político y económico que se ha puesto en el proceso reciente para hacer del Claustro de San Agustín un referente importante de la tunja de hoy y sobre todo de la del mañana. Sobre la del mañana. Como podemos ver en esta nota de prensa que circuló hace pocos días a raíz de este evento, varios son los temas que resultan importantes para nuestra reflexión y quiero destacarlos para tenerlos en mente mientras avanzamos en la construcción del argumento. Comencemos con los objetivos. El primero de ellos es sensibilizar a la población del municipio en torno al cuidado del patrimonio material. El segundo que se plantea es un esfuerzo para continuar la reflexión sobre el patrimonio y su apropiación. Patrimonio y apropiación. Y un tercer objetivo es, como se señalaba, el de revisar cómo se ha abordado la arqueología y su relación con la memoria en América Latina. Este texto nos permite entonces aislar varios insumos importantes de referencia como son los que se pueden ver en esta diapositiva. Sensibilizar, cuidado, patrimonio material, patrimonio y apropiación, arqueología y memoria como otro componente de esa lista de de esa lista de conceptos y de ideas que hacen viable pues toda esta iniciativa. A esta lista de todas maneras habría que añadirle también la de museo de sitio que es una categoría que fue objeto de una reflexión propia en un evento previo aquí en Tunja y que nos plantea una consideración especial sobre lo que se espera vaya a ser el claustro de San Agustín en el futuro inmediato. Así en las cosas ¿cómo hilar de manera discursiva estas anotaciones a la luz de los objetivos que se persiguen para el evento de hoy? Creo que debemos comenzar con una reflexión sobre lo que entendemos por arqueología y no darlo por sobreentendido. En este sentido pues yo creo que efectivamente como ya lo señalaba Horacio la presentación inicial de Mónica pues fue una clase magistral sobre arqueología sobre patrimonio cultural y sobre todos esos elementos gracias por ese trabajo Mónica entonces de todas maneras yo creo que ahí vale la pena al menos hacer ese segundo énfasis es el hecho de que son diversas las perspectivas o referencias que se han venido haciendo a la misma sin que necesariamente se haya validado ninguna definición por así decirlo por así decirlo en la cotidianidad asumimos que todos entendemos lo mismo por arqueología pero la realidad nos lleva a pensar que más allá de las definiciones de diccionario que uno podría encontrar o de las institucionales aún también en la misma legislación de los países y en el caso colombiano esta definición cada vez con más ahínco se desmarca de su tradicional caja en la que lo material per se es lo que importa para establecerse como una línea prevalente que lo que trasciende es aquello que con esas materialidades podemos hacer descubrir entender sobre otros sobre nosotros mismos como colectivos y más allá de eso sobre por qué ese conocimiento del accionar de las mentes del pasado o de los que vivieron anteriormente nos importan hoy o al menos deberían importar estos cambios en la conceptualización de la arqueología y de lo arqueológico por extensión es lo que de manera directa se enuncia por ejemplo recientemente en un documento denominado programa marco del plan nacional de arqueología de España del 2022 cuando tras señalar cómo en efecto en los últimas décadas se ha venido ampliando ese ese rango temporal en el cual decimos que estamos haciendo la arqueología una pregunta corriente es y hay un punto una fecha un momento en el que las cosas ya son o dejan o empiezan a ser arqueológicas ellos consideran en ese documento que me parece rescatable lo siguiente dicen la arqueología ha ensanchado su ámbito de estudios y a otras muchas realidades durante las últimas décadas el paisaje las epidemias los medios de producción las migraciones la materialidad de las formas de poder o los conflictos armados son hoy temas de estudio que se abordan a través de la práctica arqueológica y por supuesto también lo son las identidades la etnicidad o los conflictos de clase han sido protagonistas en las últimas vías teóricas de la disciplina y han ido conformando una nueva forma de hacer arqueología en la cual el comportamiento social es cada vez más relevante para retomar entonces el hilo en este punto lo que podemos señalar es que mientras la asociación de la arqueología con lo material puede no ser ninguna novedad y no crear inconsistencias o apoyar la idea de un sentido común sobre lo que ella es no es siempre tan claro que lo importante no son las materialidades por sí sino estas en tantos soportes de construcciones inmateriales llamémoslas maneras de vida culturas estilos de vida etcétera y en este punto es donde creo que pensar en la restauración del claustro de San Agustín en primer lugar y luego en su conservación marcan indudablemente hitos importantes en la esfera política y económica de una comunidad como la Tunjana no es el momento de revisar las múltiples vicisitudes que un proyecto de esta envergadura ha tenido que atravesar para llegar al punto en que se encuentra hoy y que aquí estoy ya convencido con toda seguridad tenemos personas que lo podrían hacer de mucho mejor manera que la que yo tratara de sintetizar pero el punto es que al hacerlo hay que tener en cuenta que se empieza a tomar una serie de medidas que permiten rescatar más allá del valor del inmueble que por décadas o por lo menos por un tiempo importante ha sido visto principalmente como un inmueble patrimonial que data de fines del siglo XVI ejemplo de la arquitectura colonial y allí parecía que radicaba todo su valor lo que hemos visto en los eventos recientes que se han hecho y en las presentaciones que se hicieron en el semestre pasado por ejemplo la misma presentación que hizo entonces María Angélica lo que vemos es que hay una posibilidad de conocer como hoy también en una de las presentaciones se mostró una línea de tiempo y que es un tema que también se ve en la presentación y el estudio que hizo Abel Fernando Martínez en ese mismo escenario para constatar que en efecto más que un simple edificio del siglo XVI pues aquí hay una historia enorme diversa compleja en la que se han sucedido pues los diferentes usos que se han venido estableciendo como claustro religioso como hospital como cárcel sanatorio archivo histórico en fin una pluralidad de usos de esa espacialidad que hacen de ella que tenga pues indudablemente una riqueza adicional entonces este tipo de investigaciones seguramente son las que han permitido fortalecer la perspectiva de este proceso de recuperación patrimonial y que le van a dar lugar a un programa de conservación anclado sin lugar a dudas en unas memorias que son relevantes y esa relevancia de esas memorias creo que es lo que hoy también pues hemos visto que tiene múltiples posibilidades en lo que se podrían utilizar inclusive estrategias analíticas como la que nos presentabas ahora sobre no simplemente ver este lugar como lugar de cárcel sino a través de la documentación que puede allí existir sobre esos procesos para leer Tunja para leer la sociedad no solo Tunjana no conozco bien la historia ya de de esa parte si eran solo un lugar donde venían presos de la región o traían de todas partes del país pero de todas maneras podría haber allí una ventana enorme de información esperando quizás ser consultada así entonces lo que podemos decir es qué memorias son las que construimos o nos quedan o proyectamos a través de esa materialidad ahora ya anclada en un conocimiento detallado de lo que ha sido su devenir histórico cómo responder al reto que implica me pregunto yo justificar socialmente las inversiones recursos económicos tiempo esfuerzos que se vienen utilizando para este proyecto de cara a la sociedad actual y general no para satisfacer las curiosidades o los intereses de los académicos de los grupos de universidad o etcétera ese yo creo que es un tema entonces que me parece a mí que en todo este debate pues resulta relevante y es nos lo hemos preguntado en algunos momentos cuáles son las inversiones cómo fluyen los recursos Horacio se preguntaba hoy y nos comentaba en el almuerzo que para él el tema de que el Banco de la República tenga inversiones significativas en temas de patrimonio cultural pues no es una idea que nosotros en Colombia de pronto lo vemos como muy normal esa es la historia con esa nos hemos formado y es lo que hemos vivido pero uno empieza a pensarlo dos veces y dice bueno entonces cómo es esa misma historia y por qué se ha configurado de esa manera ahí hay otra historia interesante para desarrollar pero a la sociedad también poner en valor hemos hablado aquí apropiarse para que se pueda apropiar tiene que haber unas buenas razones para hacerlo para que ese proceso sea exitoso y cuando hay a veces en las colectividades pues otras necesidades pendientes quizás ese balance de inversiones entre un proyecto y el otro pueda generar precisamente la necesidad de esos espacios sociales de esos espacios donde la ciudadanía en efecto como también hemos mencionado en algunos momentos pues pueda tener una voz y que sean voces que quizás en realidad o en efecto a través de mecanismos de participación de alguna manera logren impactar y eso yo creo que sería pues un insumo ya porque creo que también vamos a ir cerrando recogiendo algunas ideas podrían ser insumos importantes en la configuración de esas estrategias que se pueden diseñar en el corto plazo o a ver cómo se pueden instrumentar bueno dado que en las presentaciones que hemos tenido en el día de hoy pues hemos podido también observar en detalle contextos latinoamericanos concretos en los que se ha podido explorar esa relación entre arqueología y memoria yo voy a concentrarme a continuación en el caso colombiano y lo voy a hacer a partir de compartir unos elementos unas reflexiones de un ejercicio académico que hicimos en el año 2010 junto con Manuel Salje Ferro colega y cogestor de esta iniciativa y aprovecho el espacio para la cuña porque es académica y creo que es relevante del observatorio de patrimonio cultural y arqueológico ahí está el link no hay que inscribirse no le hacemos seguimiento a nadie y todos los productos que allí están pues se pueden consultar y descargar basta añadir que allí simplemente rastreamos si queremos es de manera temática producimos un boletín que es como la pieza estrella y esencial dos veces por año y ahí abordamos pues diferentes iniciativas pero más allá de la cuña el texto que el el evento al que quiero referirme y donde quiero tomar unos puntos para hacer algunas precisiones y poner en contexto fue este seminario denominado los teatros de la memoria que desarrollamos en el marco del sexto congreso de arqueología que surgió en Colombia que se realizó en Santa Marta esta es la publicación que surge posteriormente y pues allí lo que queda condensado es que lo que intentábamos era invitar a una reflexión sobre la memoria tomando como punto de partida los museos parques temáticos fuesen arqueológicos culturales o naturales festivales por ejemplo entre otros entendidos estos como espacios privilegiados de análisis es decir como teatros en los que al tiempo que se significan guiones sobre el pasado se naturalizan las ideas que le dan forma y se escriben versiones oficiales sobre este en términos particulares a lo largo del evento y luego pues obviamente en el libro lo que se exploraron fueron varias preguntas ¿cuál es el papel que ocupan los teatros de la memoria en la contemporaneidad? ¿cuál es el papel que desempeñan los conceptos los objetos y las prácticas dentro de estos? ¿cuáles son las políticas que condicionan las representaciones que producen? visto así en su conjunto pues el esfuerzo hecho alrededor de estas reflexiones era poder colocar una serie de textos que evidenciaran la diversidad complejidad y trascendencia del tema poniéndonos de cara frente a las dinámicas y tensiones que subyacen a esta puesta en escena de la memoria uno podría aquí hacer una pequeña disgresión para hablar de ese concepto que es central pues en la misma presentación y en esta relación entre arqueología y memoria y yo creo que hemos tenido ya varios varias aproximaciones que nos llevan a que sea pertinente por lo menos matizar el hecho de la relación de la memoria con la identidad como una de esas categorías que es en su momento y no hace mucho porque tampoco son tan antiguas van a tomar pleno sentido o a convertirse en categorías de uso común no solo en el mundo occidental sino en el mundo general se institucionalizan por así decirlo y a veces empiezan a dar lugar a una idea transversal que homogeniza todo pero que en ese proceso pierde también esa propia esencia al desligarse de esos contextos específicos en los cuales se forman pues las mismas memorias y la identidad y que serían aquellos hacia los cuales uno debería retornar en un texto ya de hace unos años John Gillis decía al respecto lo siguiente decía las vidas paralelas de esos dos términos nos alertan sobre el hecho de que la noción de la identidad depende de la idea de memoria y viceversa el significado central de cualquier identidad individual o grupal es decir una sensación de igualdad en el tiempo y el espacio se sustenta en el recuerdo y lo que se recuerda es definido por la identidad asumida el que esas identidades y memorias cambian con el tiempo se ve oscurecido por el hecho de que con demasiada frecuencia nos referimos a ambas como si tuviesen el estatus de algo material al referirnos a la memoria es como algo que se recupera y a la identidad como algo que tanto se puede perder como encontrar necesitamos recordar decía el autor entonces que ni las memorias ni las identidades son cosas fijas sino representaciones o construcciones de la realidad fenómenos subjetivos más que objetivos y que por ello no en vano estamos revisando constantemente nuestras memorias para adaptarlas a nuestras identidades actuales los recuerdos ayudan a darle sentido al mundo en el que vivimos y el trabajo de la memoria está como cualquier otro tipo de trabajo físico o mental integrado en clases y géneros complejos y relaciones de poder que determinan lo que se recuerda o se olvida por quién y con qué fin y ahí cierro pues como la referencia directa a este autor podemos entonces ahora sí regresar un poco a estas a estas representaciones o a este texto en el cual como señalábamos en el mismo documento en la introducción si tomamos en cuenta que dado que la función primordial de la memoria no es tribo en preservar el pasado sino por el contrario en adaptarlo para enriquecer y manipular el presente resulta importante indagar en la diversidad de escenarios llamemos los museos objetos lugares celebraciones y parques arqueológicos en donde se han comenzado a utilizar la memoria como una beta de investigación para ver cómo el pasado es escenificado caracterizar los grupos de interés que se movilizan a su alrededor expertos comunidades públicos consumidores gobiernos y analizar cuáles son las motivaciones y las expectativas que subyacen a estos cuáles son aquellas articulaciones del poder que les dan forma y cuáles las relaciones de fuerza que los legitiman en esta línea entonces decíamos que el objetivo que perseguíamos con ese con ese texto era ubicarnos en el entronque entre la memoria y el patrimonio cultural para así de alguna forma deslindar el pasado de lugares tal vez que han sido tradicionales de enunciación como los museos y llevarlo un poco más a la cotidianidad en ejercicios de composición constante de esa identidad en este texto entonces quedaron consignados pues una serie de aportes hechas por colegas que matizan precisamente y por eso los quiero traer a colación creo que son versiones o ejercicios en donde si no es la arqueología lo arqueológico cumple un papel central en esa dimensión de trabajar con la memoria la primera referencia que quisiera hacer es a este texto que escribieron Diana Catalina Vallejo y Diana Pardo en su momento sobre la relación dialéctica entre pasado y presente en el Museo Nacional de Colombia cuando uno habla del Museo Nacional de algún país pues ya estamos hablando que no es de cualquier institución eso ya empieza a generar una serie de expectativas y a generar también una serie de contextos específicos de qué se recuerda qué no se recuerda qué se dice qué no se dice y es precisamente alrededor de ello cómo ellas hacen un análisis en el que utilizando una de las vitrinas que había en exhibición en ese momento donde se trataba era la intención de los curadores como nos explicaba Mónica esta mañana que son quienes toman en últimas estas decisiones tan difíciles y a veces tan polémicas de qué exhibimos cómo lo exhibimos que presentamos se cumple o no el propósito de la intención con un despliegue hecho en ciertos esquemas esa vitrina conjugaba varios objetos y entre ellos uno africano que era a través del cual el tema de la población negra aparecía en el Museo Nacional y en ese entonces en realidad eso era todo lo que había sobre la población afro en el Museo Nacional hay que decir que de todas maneras le comentaba yo a Horacio precisamente esta mañana el Museo Nacional ha venido en la última década ya siendo objeto de un proceso de remodelación y de reconfiguración precisamente de esos guiones museográficos respondiendo en parte precisamente a esos reclamos que empezaron a surgir por qué esos silencios por qué hay poblaciones que siendo tan colombianas no aparecen como el caso de la población afro o por qué las relaciones o la forma en que se presenta a las comunidades indígenas estaba quizás reducida o a un pasado prehispánico lejano en el tiempo en un primer piso en una esquina de un edificio y en el resto simplemente o eventualmente en alguna producción artesanal de otros materiales donde podía surgir muy esporádicamente entonces si bien el texto y el ejercicio que ellas hicieron no podría uno aplicarlo hoy en día porque allí han ocurrido cambios importantes el ejercicio como tal creo que tiene toda la capacidad de ponernos frente a un ejemplo concreto de cómo no sólo hacer una lectura crítica de esos guiones museográficos que también resulta en un tema relevante y pertinente cuando hablamos de la relación de arqueología y memoria el otro tema que me parece importante es este que en su momento preparó Juan Pablo Quintero Guzmán arqueólogo y que sigue trabajando todavía en el Museo del Oro y que tituló el arqueólogo en el museo detrás del escenario del Museo del Oro en Pasto Nariño en ese momento estaba precisamente el Museo del Oro en un proceso de reforma del Museo de Pasto y lo que él básicamente hace allí en una situación que creo que también hay que matizarla y me parece interesante hoy en día si vemos estos otros dos recuadros cuando ya terminan todo el proceso y finalmente se inaugura pues aparece allí la plana mayor del museo y del banco haciendo la inauguración donde se lee cosas como esa la nueva exposición del Museo del Oro Nariño presenta una mirada contemporánea sobre las sociedades prehispánicas de Nariño y la frontera colombia ecuatoriana a partir de los conocimientos producidos por las investigaciones más recientes el texto de Juan Pablo en ese momento es la invitación a decir bueno cuando uno tiene esa responsabilidad y lo que sabe es que la arqueología todavía y esto sigue yo creo que siendo válido no ha podido esclarecer con suficiente confianza esa historiografía de quienes ocuparon esta región y cómo ha sido la secuencia y si los diferentes grupos cerámicos son en realidad diferentes grupos étnicos o no allí hay unas discusiones muy complejas la sensación para el público en general era que el guión que existía permitía darles la confianza necesaria cuando lo leían porque ¿quién lo hicieron? es el Museo del Oro es el Banco de la República son los arqueólogos los que están allí poniendo esa lectura y él se preguntaba y no sería tal vez más conveniente hacer una apuesta en escena en donde palabras como es posible se cree tuvieran un mayor peso específico en la presentación para reflejarle al público esa incapacidad concreta de no poderles transmitir esa sensación a qué iba el público los estudios de público que hicieron era eso allí encontraban que esperaban una versión oficial de una historia creíble clara sobre lo que ha sido esa historiografía entonces este con el paso del tiempo pues también creo que ha sido otro de esos casos donde vemos otras especialidades en donde esa relación arqueología y memorias y qué tipo de narrativas se construyen resultan bien interesantes en ese libro yo presenté escribí un texto sobre otro tema que nos lleva a pensar en otra dimensión en otra escala sobre el mismo fenómeno lo llamé de roles y libretos en los teatros de la memoria colombiana el caso del poporo quimbaya para nuestros invitados internacionales esta pieza que ustedes ven aquí ah bueno Horacio ya visitó el museo del oro me contó pues ya saben que no mide dos metros aquí no hay escala que no es el gran monumento nacional sino que es una pieza relativamente modesta en su tamaño pero de una compleja significación técnica y estéticamente pues uno creo que puede decir muchas cosas más el punto es que aquí la investigación que yo hice y lo que planteo es ver y a tratar de analizar cómo ese objeto que en su momento se convierte en la primera pieza con la que comienza a hacerse la colección propiamente de lo que hoy es el museo del oro a través del uso de los medios masivos de comunicación y de las redes y de la apropiación pública no oficializada que se hace del mismo ahí vemos en camisetas en logos empieza a ir transitando por unas espacialidades que no pueden ser controladas las redes no las controla nadie lo que se diga allí se puede quitar o poner mañana tarde cambiarle el sentido y ver cómo son múltiples los usos que empiezan a derivarse y a aparecer y rápidamente se convirtió en objeto icónico por ejemplo para los establecer los los trofeos que se entregan en los campeonatos de tenis no de cualquier cosa o de competencias ciclísticas de muy alto calibre y empieza a ser unos usos en donde en el trasfondo lo que sí podemos constatar es que esa relación con el pasado prehispánico o con las comunidades que en su momento lo produjeron o con lo que puede haber sido la simbología y los usos específicos pues simplemente ya no existe el objeto como tal es retomado reinterpretado y puesto a circular de una manera que como decimos pues empieza hoy creo que esa carátula también con los colores de la bandera es lo que está allá atrás resalta aún más pues ese papel central que se le ha venido dando a este elemento de la iconografía nacional entonces allí tenemos otro otro contexto en donde si no es el museo per se al menos algunos elementos seleccionados sin que nadie lo hubiera direccionado esto ocurre de una manera que eso creo que es lo otro interesante es espontánea pero va ocurriendo y se va convirtiendo en una realidad de hecho sobre un tema que puede ser relevante y trascendente hay una otra tema que creo yo que está tocado aquí ya lo vamos a ver algo hablamos a la hora del almuerzo sobre los parques arqueológicos y en particular el de tierra adentro pero esta imagen es una imagen que yo utilizo con mucha frecuencia en mis cursos de arqueología de Colombia el primer día de clase y la invitación es a los estudiantes cómo leemos esa imagen yo creo que hay imágenes que efectivamente uno puede aquí para poner un poco de ubicación a nuestros invitados este es el parque Tairona está en el departamento del Magdalena en la Sierra Nevada de Santa Marta y eso es parte de una de las estructuras de un sitio conocido como Teyuna o Ciudad Perdida esto ya tiene pues toda una serie de implicaciones coloquialmente se dice que este es el Machu Picchu colombiano y de esa manera también se promociona su valor estratégico arriba está la bandera allá hay otras dos personas y descendiendo vienen tres individuos tres personas de por su vestimenta pues podemos decir que son arhuacos que es una de las comunidades que viven precisamente en ese lugar que como Mónica ya nos comentaba en el almuerzo pues ha sido esto es resguardo indígena es parque nacional la Sierra Nevada es reserva de la biosfera y allí allí concurren toda una serie de categorías y de realidades políticas y jurídicas además muy complejas que hacen de ese un entorno bastante bastante interesante entonces uno podría leer allí y esa y esa pregunta es recurriendo a esa a ese refrán popular de que una imagen más que mil palabras a muchas lecturas para poder ver qué es lo que aquí se está representando es esta en efecto uno de esos casos icónicos o representativos en donde lo que se está tratando de preservar o exaltar es que es un sitio arqueológico es un sitio arqueológico importante para Colombia para cual Colombia es un sitio que tiene que administrar el gobierno central o es un sitio que las comunidades indígenas pueden utilizar para como parte de su patrimonio tenemos una constitución la del 91 tenemos unos derechos especiales para las comunidades indígenas que podrían incluir incluso el control de esos territorios que son sus resguardos indígenas y aquí entonces empiezan a verse escenarios muy concretos en los cuales pues las negociaciones a veces no son sencillas nos comentaba también en en el almuerzo Mónica que en su paso por el ICAN el Instituto Colombiano Nacional de Antropología tuvo que como en la dirección pues lidiar con esos con esos momentos cuando las comunidades dicen buenos días pero nosotros venimos porque queremos que nos entreguen la administración o la custodia y para este caso en concreto se han tenido que trazar acuerdos para poder ver cómo las comunidades por ejemplo puedan utilizar ese espacio para los fines que ellas consideran pertinentes que no son para vivir pero sí para realizar actos rituales en épocas específicas conforme con sus tradiciones pero allí hay turismo hay necesidades económicas allí en esa región también vive una población desplazada desde hace muchos años de población campesina que inserta en esa misma realidad pues optó y encontró en el turismo en convertirse en guías en una fuente de recursos importantes entonces esto está en la zona norte del país estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta pero en este texto también quedó consignado una reflexión de Elías Sevilla Casas sobre el tema de Tierra Adentro y los indígenas Nasa que son esa comunidad residente en el sur del país lo que vemos aquí en imagen para orientación pues es dos cosas aquí las instalaciones administrativas del parque y luego una imagen de uno de los hipogeos que es el recurso arqueológico pues más llamativo del parque pero obviamente también hay algo de estatuaria alguna con unas características similares a la estatuaria de San Agustín que está mucho más al sur y en este texto y por la época lo que Elías Sevilla nos deja allí visualizar y palpar de primera mano él es de Tierra Adentro él conoce muy bien esta zona desde toda la vida y como profesional obviamente como antropólogo también es el hecho de cómo los Nasa durante décadas esa era la historiografía no consideraban que esos monumentos tuvieran algo que ver con ellos por razones ellos consideran que todo esto era obra de los pijaos y esos son sus enemigos históricos con quienes por esa misma relación estos sitios estaban cargados de energías no aptas proscritos si se quiere para su interacción con ellos pero pasados los años y ya hacia el 2006 2008 empieza a surgir un movimiento nuevo dentro de la comunidad misma Nasa que empieza a decir no, minutico revisemos esta historia y empieza una línea que empieza a reclamar esto como su patrimonio su ancestralidad vinculada con esos remanentes arqueológicos de la mano con otras reclamaciones ya más directas para el Estado es la administración del parque en el mismo sentido aquí hay una fuente de ingresos el turismo estaba despegando también por estas épocas y alrededor de eso pues se configura allí todo un entramado bastante complejo y pues Elías es muy explícito en el texto obviamente en todos esos detalles que matizan precisamente como la arqueología lo arqueológico la memoria e identidad por ejemplo empiezan a tener aquí una serie de contextos específicos en los cuales uno puede tratar de hacerle seguimiento a estas temáticas entonces creo yo que en este punto de la presentación podríamos decir entonces que el tema de los museos de sitio pues también va a cobrar plena plena importancia plena importancia a la cual en ese evento que realizaron el año pasado Fernando Barona por ejemplo también hizo una presentación en la que él mencionaba que el museo no es lo que tiene sino lo que se hace con lo que tiene y en ese sentido pues reiteraba cómo los museos no son estáticos ni ajenos a la agencia en ese sentido esa categoría ya sabemos que esa amplia también es compleja pero que empieza a invitar a pensar en que cuando hablamos de museos y en particular de museos de sitio es casi que esencial pensar en que estamos hablando de poder crear unos escenarios directos para que esa interacción se materialice para que esa comunidad que le va a dar soporte que es aquella a la cual toda esta acción y todo este esfuerzo está dirigido logre apropiarla y desarrollarla de una manera coherente a estas ideas creo que también contribuyó Abel Fernando en esa presentación que yo ya había señalado y me parece importante la forma en que lo presentó él decía ya tratando de hacer un cierre de su presentación que la reflexión que había hecho lo que buscaba era desde lo histórico la clave de interpretación para conservar mejorando el centro cultural no sólo con la especificidad de la historia sino con la heterogeneidad de la memoria el museo de sitio encuentra su especificidad cultural su inequívoca y fundamental función en relación en relación con la memoria no sólo en la acción de proteger un patrimonio situado sino más bien en hacer surgir tal o cual temporalidad la acción cultural que define el museo de sitio que proponemos es la protección de un fenómeno memorable que se conserva en un lugar permitiendo que afloren la olvidada historia de sus diversos variados e históricos encierros cierro comillas y esos encierros pues en esa historiografía creo que es una palabra que me parece a mí que matiza de una forma interesante esto que hemos venido hablando sobre el claustro de San Agustín como tal bueno llegado ya a este punto y para cerrar entonces yo simplemente quisiera ya notar que creo que deben quedar varias ideas o me gustaría que tengamos como un poco más precisadas para lo que va a ser el conversatorio final y la primera de ellas es una idea una idea sencilla y es que la relación arqueología y memoria no es como uno pudiera decir coloquialmente una y punto todo lo contrario lo que hemos visto en el día de hoy en los diferentes escenarios es que al explorar esa relación es necesario ser conscientes tanto de que con tanto de con qué perspectiva se asume lo arqueológico y por ende la arqueología lo mismo que con la lectura que se haga de qué es la memoria y qué entendemos por ella y cómo está instrumentalizada esa relación por otra parte creo yo que lo que se origina a partir de estos enunciados formales que a veces están pues muy inscritos dentro de la órbita del discurso académico o de las legislaciones nacionales debemos irle prestando cada vez más campo a explorar como sería el caso para el claustro de San Agustín de una de una arquitectura no en el sentido de arquitectura de construcción sino en una arquitectura de agencia que permita efectivamente que se pueda materializar en un futuro muy a corto plazo me imagino que es la idea no es el cronograma de intervenciones como está planificado para que todo este esfuerzo en realidad contribuya a ese esfuerzo de lograr una Colombia cada vez más plural y porque diversa ya lo es y desde épocas muy antiguas yo dejaría por ahí gracias aplausos